Te voy, porque mi cama te extraña, hasta mi mirada siento que se empaña Si tú te vas yo quiero tequila, yo quiero champaña Nunca te vayas, porque mi cama te extraña, hasta mi mirada siento que se empaña Si tú te vas yo quiero tequila, yo quiero champaña, yo quiero tenerte el día, noche y la madrugada Nunca te vayas, porque mi cama te extraña, hasta mi mirada siento que se empaña Si tú te vas yo quiero tequila, yo quiero champaña, yo quiero tenerte el día, noche y la madrugada Quiero sentir tu calor, con el rosé de tu piel, con mi nenas con furor, yo te quiero con placer Y me fascina tu olor, me hace desierto otra vez, separa el efecto del alcohol, entre champán y rosé Ya falta poco pa' amanecer, baby no perdamos el tiempo Se está quemando el cuarto de hotel, y el humo se está saliendo Hacemos lo que quieran sin que ellos se enteren, llenarte de placer yo sé que es lo que quieres Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, lo pierde, lo pierde, lo pierde, lo pierde Quiero sentir tu calor, con el rosé de tu piel, con mi nenas con furor, yo te quiero con placer Y me fascina tu olor, me hace desierto otra vez, separa el efecto del alcohol, entre champán y rosé No te vayas, porque mi cama te extraña, hasta mi mirada, siento que se empaña Si tú te vas, yo quiero tequila, yo quiero champaña, yo quiero tenerte el día y las noches y la madrugada Quiero que te sientas bien, en la cama poderte comer Creo que me enamoré, me encanta tu pelo, el aroma de tu piel Creo que tenemos ya la química, me encanta tu mirada, me fascina Sabes que me encanta tu flow, pero veo muy grande y me pasa por encima Que nadie interfiera, esta noche en la cama yo quiero que seas mi fiera Que se entere todo el mundo porque tú no eres cualquiera En la calle tú eres una castillera, en el amor tú eres mi alma gemela Como un lobo esperando la luna llena, no hay botella que cure pena ajena Nunca te vayas, porque mi cama te extraña Hasta mi mirada, siento que se empaña Si tú te vas, yo quiero tequila, yo quiero champaña Yo quiero tenerte el día y las noches y la madrugada Nunca te vayas, porque mi cama te extraña Hasta mi mirada, siento que se empaña Si tú te vas, yo quiero tequila, yo quiero champaña Yo quiero tenerte el día y las noches y la madrugada Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Oye, auténticos music Dímelo Chaco La melodía con clase Lo calle Auténticos music Lizzie Young Yeah Yeah Dímelo Alexis Me Gracias por ver el video.